Rihuacha, transmite Uniguajir Estéreo, 89.3 FM, emisora institucional de la Universidad de La Guajira, patrimonio cultural del departamento, HJA 98, emisora de interés público. Estos son los hechos más importantes que se han registrado en las últimas horas. A gente dice, no, yo escuché una vez más el noticiero y no fue lo que me dijeron. O sea que somos de los pocos medios de comunicación que ofrece ese servicio. Emisión en directo y la emisión posterior, incluso sin mensajes institucionales o sin mensajes de interés o publicitarios. Usted lo puede escuchar, el condensado del noticiero a la hora que quiera, a la hora que lo prefiera, contrastar y mantenerse bien informado. Solamente en nuestro canal de YouTube, con mi nombre completo, Yuri Real Magdalena, y usted entrará y podrá conocer cada una de las emisiones de los 89.3. En la dirección general se encuentran Milena Paola Moscarella Almenares, la gerencia de la profesional Grisly Tobar Toro, en la producción Johanna Fernández Ramírez. La mujer que canta rancheras, la vimos en redes sociales acompañando... ¿Es rancheras o es otro tipo de música? ¿Qué tipo de música es? Ah, es reggaetón, pero es que veíamos el forro de una guitarra al lado de las jóvenes que estaban... La música popular. Sí, algo así parecido. Bueno, Johanna está... Estamos pendientes, vamos a publicar un skate de esas imágenes para que a la gente se le sigan disparando las redes sociales. En los deportes, Silvio Buñez Parodi, de aparte, Luque Pimienta, y en la conducción de noticias, aquí les habla Yuri Reales Magdalena. Una toma de los estudiantes de El Nuevo Horizonte reclaman mayor compromiso del Estado. Dice que los ladrones en meses se llevaron todos los ventiladores de la institución educativa, que no hay vigilante, no hay celador, no hay guardia de seguridad designado, y que durante el paro educativo se robaron todo lo que pudieron en este reconocido y populoso plantel educativo. También conoceremos qué sucede hasta ahora en la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Seguimos con el tema de las exploraciones de gas, las exploraciones de petróleo, todo lo que ha causado. La logística se montará en otro lugar por fuera del departamento. A La Guajira la extraen y otros son los que definitivamente se benefician de estas situaciones. Les saludo a los miembros de la mesa de trabajo. A Don Amar de Luque, el hombre de las salas de cine. Don Amar, ¿cuándo sale la película? ¿Cuándo esa película se emite? La gente está preguntando, bueno, ¿y para qué fecha? ¿Para este semestre? Ya arrancó el semestre de 2017, la gente quiere verlo usted en la gran pantalla gigante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial para nuestros amables oyentes. Le cuento que la película está pronosticada para el año siguiente. Le cuento también que por otro lado se realizó en la cancha sintética del Estadio Federico Serrano Soto, el campamento departamental de Taekwondo, y tenemos reacciones de los protagonistas. ¿Teekwondo o teekwondo? Síguese el acento como quiera. ¿Sí oye? Claro que sí. Don Ciro Buñesparodi, buenas tardes. A usted, mi estimado director Yuri Reales Magdalena. Alguien decía pionero, pioner, como usted lo quiera decir. Como usted lo quiera decir. ¿Recuerda esa publicidad? Es cierto, claro. Es recomendable pronunciar las palabras como lo dice en su lengua original. Y lo preferible es que la gente entienda. Así es, es cierto. Entre vocalizarlo y pronunciarlo, lo mejor es que la gente lo entienda. Con el permiso de mi director, ¿de nuevo teekwondo? Teekwondo. Sí, sí, señor. Sugerencia, perdón, sugerencia a la Real Academia de Lengua Española. Así es, sí, señor, al académico. Claro. Bueno, dándole las buenas tardes a nuestro director Yuri Reales Magdalena, a todos los compañeros en mesa de actividades, y obviamente a toda nuestra imancable y dulce audiencia en todo el ámbito peninsular. Siguen los escándalos. Los escándalos se escuchan por doquier en el Instituto Departamental de Deportes de La Guajira. Ahora, mi estimado director, como nada se produce, según los analistas, ahora se le dice que es una entidad donde solo se encuentran café y aromán. Sí, señor, pero salgan de la cueva, den la cara, den las declaraciones, sosténganse. No hay hombre sin compromiso. Eso de que, señor periodista, ayúdenos, es que mire que esta situación... Señor, ayúdenos con esto, que es que yo quiero que esto se conozca, pero es que yo no quiero. No, atrévanse. No hay hombre sin compromiso. Así que, cuando digo hombre, no me refiero al hombre y a la mujer. No hay sin compromiso. Ahí hay que estar atentos y defender los derechos. Vamos enseguida. Aprendan los trabajadores del Instituto Deportes. Aprendan de los estudiantes de este importante colegio que se tomaron las instalaciones de la alcaldía en la mañana de hoy. En Uniguajira Noticias. La noticia del día. La noticia del día. Institución Educativa Nuevo Horizonte han reclamado con gritos, con arengas, un mayor compromiso del Estado. Dice que, lamentablemente, se robaron, escuche bien, 40, más de 40 ventiladores se los llevaron. En este periodo que hubo paro educativo, no había vigilantes, desmontaron todo lo que pudieron, no sirven las baterías sanitarias. Incluso uno de los estudiantes nos decía que ni siquiera el aviso del colegio existe porque se lo llevaron. Alguien necesitaba la valla, se la llevó y nos imaginamos la repintó y le cambió los colores y ahora está prestando servicio en otro lugar del departamento. Escuchemos las voces que han sido noticias. Albi Guerra Márquez, padre de familia, ya nos cuenta qué es lo que está pasando en Nuevo Horizonte. De verdad, como padre de familia, mi nombre es Albi Guerra Márquez. Ya estamos cansados de tanta problemática del departamento de La Guajira. El gobierno habla de la calidad educativa, pero si no le dan las herramientas a los docentes, no está haciendo nada. Estamos cansados como padres de familia, hace tres años venimos peleando la lucha de nuestro plantel educativo, el colegio Nuevo Horizonte. No tenemos un vigilante, se han robado todo lo poquito que el gobierno le ha dado a nuestro plantel. No tenemos un abanico para los niños, no tenemos un comedor adecuado para que los niños reciban el alimento. No tenemos docentes, faltan cinco docentes a esta altura de la vida, andamos por el segundo periodo de nuestros hijos. Estamos cansados, queremos una solución. No pañitos de agua tibia, porque nosotros también exigimos respeto. Ahorita mismo somos víctimas del desplazamiento en el departamento de La Guajira y estamos siendo víctimas del mismo gobierno, porque nuestros niños están siendo atropellados por el mismo gobierno porque no escuchan. Por eso ahorita mismo nos estamos echando la toma de la alcaldía, que salgan los funcionarios debajo del aire y se pongan la camisa al hombro, porque somos padres de familia y exigimos respeto por nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, ahí están los padres de familia. Hablamos con los estudiantes también. Bueno, Nailin Naranjo, ¿qué es lo que está pasando en la institución educativa? Hablar en el horizonte. Nosotros hace más de dos años estamos peleando porque hace como dos años se nos cayó el techo del comedor. Estamos luchando también para que nos coloquen el techo. Los baños no tenemos dónde hacer nuestras necesidades, o sea que si nosotros vamos al colegio, nos da un malestar en la barriga, nos da ganas de ir al baño y no podemos porque los baños están todos, no hay uno que sirva. Tras de eso los profesores no están completos, incluso ahora que entramos al paro se nos robaron los abanicos, los computadores, los poquitos computadores que nos mandó el gobierno, la mayoría los dañaron porque no se lo podían robar. El wifi que apenas nos lo habían acabado de poner porque habíamos también rato en las áreas de informática no podíamos trabajar porque no teníamos el wifi para nosotros trabajar. Lo colocaron y la red de wifi también se la robaron. Todo eso, no tenemos seguridad. Nos colocaron, primero que todo, nos colocaron y que la seguridad el año pasado apenas, este año ya no tenemos, a mitad de año el año pasado no teníamos seguridad, este año tampoco. La haciadora, nos toca a nosotros llegar al colegio de los fines de semana, llegamos a nosotros, nosotros quedamos bien presentados al colegio, llegamos nosotros al colegio, nos toca poner a nosotros a barrer, a limpiar los salones y tras de eso después no terminamos de dar las clases y nos atrasamos. ¿Por qué razón? Nosotros vamos al colegio a estudiar más, no a barrer ni a hacer oficio. El gobierno tiene que, tiene, tiene una buena educación, quiere que nosotros salgamos, tiene unas personas que los representen más adelante. Tienen que invertir en la educación porque esta educación que tenemos nosotros en el país es pésima. Y el colegio, lo tengo olvidado, hace más de cuatro años que la estructura, usted incluso pregunta para el colegio Nuevo Horizonte, ni siquiera sabe dónde quedan. ¿Por qué razón? Porque no tiene, no tiene ni, ni, ni el nombre afuera, porque el nombre, todo eso se le dañó hace, hace más de cinco años que llevo estudiando, más de diez años que llevo estudiando ahí. Ni siquiera he visto yo que le han pintado, lo han pintado ni nada. La verdad es que nosotros queremos solución ya porque la verdad es que estamos cansados. Siempre decimos, venimos, el alcalde nos promete y nos promete y la verdad es que nunca nos cumplen nada de lo que nos prometen. Y ya estamos cansados de decir, de aquí no nos movemos hasta que no nos prometa, hasta que no nos cumplan lo que nosotros queremos. ¿Los ladrones tienen azotado el colegio? Sí, hace rato, el año pasado se robaron los abanicos, nosotros nos toca llevarnos los abanicos de nuestras casas para el colegio para nosotros poder pasar un poquito la calor, con esta temperatura que hace. Los poquitos que teníamos, unos que compraron los padres, se los robaron ahora en el paro. ¿Por qué razón? Porque no tenemos vigilantes. Muchas gracias. Ahí está, una chica, una estudiante, como dice uno, dura, precisa y concisa. Ahí entregándonos información de este tema. Queremos agradecerle a la joven que nos atendió, que nos entregó declaraciones. Antes de abordar la situación, dialogamos con la alcaldesa, Isabel Tatiana Navarro, le preguntamos a una doctora, a esta hora, mientras usted se encuentra aquí en la Corporación Autónoma, está tomada la sede de la alcaldía. ¿Qué tiene usted que decir ante esta protesta que se está realizando? Y esto dijo la mandataria municipal. Voy a, lógicamente, a enterarme y también a dar frente a la situación, que es lo que siempre nos ha identificado en esta administración. Existe una administración temporal y a veces suena repetitivo, pero debo ser enfática porque no tenemos competencias y no tenemos funciones para tomar decisiones. Lo que hacemos es el acercamiento para esta administración temporal, el que tome el control de las situaciones y, sobre todo, un enlace municipal, un enlace que es de nuestro distrito, el cual se hace cargo de todas las situaciones que tienen que ver con educación. En este momento vamos a sentarnos con ellos, cuál es esa situación a la cual quieren ellos que se les dé solución, pero debe de ser el llamado a la administración temporal, el tomarle el control a cada una de las situaciones, que hoy se ve enfrentada nuestra educación para dar esos resultados y esas soluciones que la ciudadanía pide y aqueja. Doctora, ¿cómo enfrentar ese rezago histórico que hay en educación? ¿Hay un rezago histórico? Hay un rezago histórico, pero enfrentarlo nos permite definitivamente la administración temporal, el que nos deje una capacidad instalada, pero verdaderamente le llamaría yo poderosa, que no daría a errores, porque para eso precisamente es la intervención, para que sean unas acciones planificadas, concretas, definidas sobre todo del cómo actuar de hoy en adelante, en el momento en que ellos dejen, por eso se llama temporal, en el momento en que ellos dejen esta situación. Debemos de actuar con firmeza en el momento en que nosotros recibamos esa administración la cual nos deja el gobierno nacional, que esperemos que sea de la mejor, sobre todo, instalación, infraestructura, y técnicamente hablando en refuerzos en temas de educación para el beneficio de la comunidad. Bueno, ahí está la voz de la alcaldesa IZ Tatiana Barros entregándonos información. Entonces, la noticia del día tiene que ver con esta protesta que realizan los estudiantes del Colegio Nuevo Horizonte de la capital del departamento. Vamos a unos cortos mensajes, no se desprende la sintonía, reacciones del tema. La Guajira rechaza la base offshore de Ecopetrol que se va a establecer toda la logística en la ciudad de Barranquilla. Iguajira Noticias En Iguajira Noticias, su análisis u opinión cuenta. Y seguimos escuchando pronunciamientos, autoridades, líderes comunitarios, los gremios de la Guajira se han pronunciado en contra de la decisión de Ecopetrol de ubicar en Barranquilla el centro logístico para la operación exploratoria del Pozo Moluscos, costas de afuera, en el departamento de la Guajira. Muy temprano reseñamos que el gobernador encargado del departamento, Wilder Guerra Curbelo, señaló que si los recursos naturales están en la región se deben articular las operaciones con la infraestructura local. La Guajira no debe ser una zona meramente extractiva, necesitamos que los procesos incorporen al personal nativo y atiendan las demandas económicas y laborales del departamento. A propósito de reacciones, nos dimos a la tarea de hablar con uno de los veedores ciudadanos del municipio de Riguaya, incluso viaja o viajó hace tan solo algunas horas a el interior del país. José Seferino Iliche Gómez, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo reciben ustedes esta decisión de Ecopetrol de montar la logística en Barranquilla? Bueno, primero no es una decisión de Ecopetrol, es una decisión política que tiene mucho que ver con algunos políticos nuestros en la Guajira que están desde aquí apoyando la decisión de que se establezca el clúster de hidrocarburos del Caribe en Barranquilla. La experiencia, la historia, nos ha demostrado que Barranquilla no es el mejor polo de desarrollo para favorecer a la Guajira, sobre todo en este tipo de actividades. Recordemos Cerrejón, recordemos Chevron, recordemos toda la historia y vemos cómo hemos sido excluidos, desconocidos, descalificados y Barranquilla ha sacado la parte del León sin tener, por lo menos en el campo de la minería de carbón, sin tener un gramo de carbón, Barranquilla ha sacado la parte del León de la actividad de Cerrejón y eso lo sabemos todos. Allá están las oficinas principales, ellos reciben allá impuestos, ellos reciben allá las donaciones para las universidades en forma de laboratorios y demás, ellos reciben todo y desde allá se hace lo más importante, la convocatoria para cubrir las plazas laborales de la empresa. Entonces primero vienen los barranquilleros que los Guajiros, entonces los Guajiros hemos quedado por fuera viendo cómo se nos llevan nuestras riquezas y ahora se nos viene otra oportunidad de pronto de desarrollo socioeconómico a través de la explotación de hidrocarburos y ya están planteando que Barranquilla va a establecer el clúster de hidrocarburos del Caribe porque desde allá se va a manejar otra vez, por Dios, ¿y cómo? ¿Cuántos metros cúbicos de gas tiene Barranquilla? ¿Cuántos litros de petróleo tiene Barranquilla? ¡Ni uno! Pero tiene unos políticos que son la maravilla y los aplaudimos porque ellos saben hacer su labor en beneficio de sus comunidades, pero eso deja muy mal parado a los políticos nuestros que no saben hacer nada en beneficio de la Guajira. Más bien se venden al mejor postor y van a apoyar a los atlanticenses en sus requerimientos para que se hagan las instalaciones allá. Estamos mirando cómo la Cámara de Comercio del Atlántico está haciendo una campaña agresiva para que el clúster de los carburos del Caribe quede en Barranquilla y la Cámara de Comercio de la Guajira la está apoyando. Inaudito, ¿cierto? Incomprensible, ¿cierto? Cuando la Cámara de Comercio de la Guajira tiene que defender los guajiros, los intereses de la Guajira. ¿Cómo entendemos que aquí en la Guajira exista algo que se llama Centro de Pensamiento de Guajira 360 grados que está haciendo una labor soterrada en pro de la instalación del clúster de los carburos del Caribe en Barranquilla, por Dios, y está manejada por guajiros, por ribacheros. Eso da vergüenza, pero es la verdad. Entonces esa es una entidad que está financiada por Cerrejón y por Chevron. ¿A qué intereses va a defender? Los de ellos. ¿Y dónde quedan los intereses de la Guajira? ¿Quién podrá defendernos, como dice el Cabo del Ocho? En esos sectores que, comillas, han traicionado los intereses de la Guajira, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a mirar. Nosotros estamos dando la lucha y estamos opuestos diametralmente. Estamos polarizados con ellos en ese tema y estamos haciendo la lucha ante las instancias que sean necesarias. Pero nosotros tenemos que defender los intereses de la Guajira. No podemos permitir que nuestros profesionales queden por fuera de estos procesos laborales, que nuestros comerciantes queden por fuera de estos procesos contractuales y que la Guajira quede por fuera de lo que le corresponde para su desarrollo socioeconómico. Nosotros no tenemos por qué ser el soporte del desarrollo del Atlántico. Nosotros tenemos que ser el soporte del desarrollo de la Guajira. Entonces no podemos apoyar esto. Esto es rayano en lo incomprensible y muy cercano a la sinvergüenzura. Y muy cercano a la sinvergüenzura y prácticamente no dejó títeres con cabeza el levedor ciudadano cuando nos confirma entonces José Ezeferino Ilichi Gómez y dice políticos, centro de pensamiento, Cámara de Comercio de la Guajira. Y a propósito de la Cámara de Comercio, el director ejecutivo, Álvaro Romero Guerrero, reiteramos, había conseguido declaraciones frente al tema, pero antes, unos días antes de que se calentara como está de caliente el tema en estos momentos. Escuchemos al director ejecutivo de la Cámara de Comercio. ¿Qué pasa con Offshore y las exploraciones de Ecopetrol frente a las costas de la Guajira? Esto de vista que nosotros podemos hacer es que finalmente nosotros desde la Guajira no tenemos un espacio portuario desde donde podamos atender estas actividades. Estas empresas que van a hacer estas operaciones offshore han sacado a licitación para que los puertos más cercanos puedan ofrecer este servicio. En ese sentido, van a haber algunas empresas que van a utilizar el puerto de Santa Marta y otras que van a utilizar puertos de Barranquilla. Lo importante, que nosotros como Guajiro nos preparemos para poder tener y ofrecer estos servicios a mediano plazo. La Guajira necesita tener sus propios puertos para no perder este tipo de oportunidades que se vienen desarrollando a nivel del departamento. Y es lo que me han comentado, que no tiene la infraestructura ni se ha preocupado su propietario de ofrecer este puerto y adecuarlo para que pueda atender las necesidades de servicio. Esto es de todo. Yo pienso que no solamente es la Cámara de Comercio. Estas son decisiones que son de privado. Estos son negocios que se hacen. Y finalmente nosotros llegamos a entender de que en los negocios los privados compiten y en esas competencias es donde salen seleccionados para ofrecer este tipo de servicios. Para ofrecer este tipo de servicios entonces ahí están voces alrededor del tema relacionado con estas reacciones y reiteramos la Guajira rechaza lo ha dicho ya en múltiples oportunidades de diferentes sectores rechaza base offshore de Ecopetrol en Barranquilla. Dirigente reconoce que no cuenta con infraestructura para atender la industria y las autoridades y los gremios se pronunciaron en contra de la decisión de Ecopetrol. En Uniguajira Noticias Los Deportes Los Deportes Uniguajira Noticias En Uniguajira Noticias Los Deportes Los Deportes Bueno antes de entrar con un personaje en nuestra entrevista en Uniguajira Noticias debemos decir que en el Instituto Deportes de Deportes en De La Guajira hoy por ejemplo nos pudimos dar cuenta de la gran problemática por lo que atraviesa en el interior de la directora de la rectora del deporte en La Guajira pero bueno nosotros estamos muy pendientes del desarrollo del deporte como decía nuestro director Yuri Reales McDaniel que se está haciendo con los deportistas hay un centro biomédico eso es lo que se requiere que se atienda y la gente pues tenga el suficiente valor civil y diga realmente que es lo que está pasando que no que no seamos utilizados los medios como tal porque nos interesa el desarrollo del deporte como tal y lógicamente con el cumplimiento de cada uno de los funcionarios entendiendo la situación por lo que se está atravesando tenemos un personaje muy importante le cuento que este fin de semana en las calles de Río H se desarrolló el programa Guajira Vive Activa que se viene desarrollando implementando en los distintos barrios de nuestro capital ahí están los profesores Jorge Duarte exactamente tenemos precisamente el profesor Jorge Duarte que nos da su balance de lo que fue esta jornada representa con el deporte nacional exactamente del país al igual que la monitora Danilis claro que sí entonces vamos con el profesor Jorge Duarte bueno el Instituto Departamental de Deportes en cabeza de la directora Adriela González trató de hacer el mejor espacio para la promoción del deporte de la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en la playa en conmemoración y en celebración de los 52 años del departamento una toma deportiva donde diferentes disciplinas nos acompañaron tuvimos voleibol tenemos karate do tenis de campo baloncesto ajedrez actividad física musicalizada y el mejor espacio para que los guajiros puedan celebrar los 52 años de vida departamental ¿cómo fue el recibimiento del barco del público? bueno la gente estuvo muy activa muy receptiva están participando en las diferentes actividades en las actividades que ya pasaron como rugby y lo que tuvo que ver con actividad física musicalizada del programa de hábitos y estilos de vida saludable la gente participó apoyó y estuvo ahí celebrando saludablemente estos 52 años ¿van a seguir haciéndose este tipo de eventos? en la medida de lo posible queremos desde el programa de hábitos y estilos de vida saludable continuar haciendo estas actividades el instituto departamental de deportes de la guajira se encuentra activo en este momento y queremos generar muchos espacios desde ahí para la promoción del deporte de la actividad física y para que mucha gente aproveche el tiempo libre sanamente ¿su invitación para que la gente se vincule a este proceso? bueno como gestor departamental del programa de hábitos y estilos de vida saludable los quiero invitar inicialmente a los puntos de actividad física que no solamente tenemos en Río Hacha sino también en Villanueva Maicao Urumita Fonseca donde lo único que hacemos es llevar salud actividad física y construcción de tejido social nos movemos para que la gente tenga una mejor calidad de vida y un mayor bienestar nos seguimos invitando a todos los espacios que tengamos tenemos página en Facebook y Instituto Departamental de Deportes de la Guajira y de DG ahí pueden encontrar toda la información de las acciones que a futuro estamos proyectando desde el instituto y desde el programa de hábitos saludables hábitos y estilos de vida saludable a eso súmele que están trabajando ahí en llave por decirlo de alguna manera mejor en dúo para corregir para utilizar el término que debe ser como tal junto con la monitora Danilis que ella lidera el programa Guajira Viva y Activa ayer también nos dimos cuenta que partía en rumbo fuera del departamento Luis Ferrerondo también que es uno de los impulsadores para lo que tiene que ver con hábitos o impulsores impulsores más bien yo dije impulsadores me equivoqué me equivoqué disculpe tranquilo impulsores así es Silvio Muñoz Parodidamar de Luque con los deportes en Uniguajira Noticias Uniguajira Noticias y vamos a preguntarle a los administradores públicos de un lado a los secretarios de educación de las áreas intervenidas estamos hablando de los municipios de los entes territoriales Maicao Río Hacha Uribia ¿cómo va el tema ejecutivo? ¿arrancaron o no arrancaron las clases en los colegios? ¿cómo va el tema? ¿qué ha pasado? Olver Choles él es el secretario de educación de Maicao le preguntamos bueno ¿cómo va el tema de intervención de Maicao? ¿cómo va el proceso? ¿va bien? ¿va mal? ¿va regular? ¿se está trabajando? ¿arrancaron los colegios? que sea el mismo funcionario que nos cuente entonces ¿cómo va la intervención de Maicao? bueno hoy la actualidad es que todo el mundo sabe que tenemos una intervención por parte del ministerio de Hacienda y la DAF pero que no deja de ser una responsabilidad de la Secretaría de Educación Municipal y del alcalde como tal la educación en nuestro municipio y es así como estamos preocupados por cómo se viene presentando la situación de transporte de PAE el programa de alimentación escolar y de la misma prestación del servicio educativo la falta de algunos maestros por el nombramiento que Maicao sí lo había hecho pero que faltan algunos maestros por nombrar en la zona rural indígena y que hoy todavía no se ha hecho y lo mismo el transporte escolar que a la fecha tenemos ya el proceso montado pero que no se ha adjudicado el contrato y lo otro es que en el PAE nos preocupa que hoy sí se puede y antes no se podía entregar alimentos industrializados a los estudiantes a través del Plan Mundial de Alimentos y que hoy se le está pidiendo a los rectores que reciban la comida cruda los alimentos crudos para que puedan ser elaborados los alimentos a través de las cocinas en las instituciones educativas para entregarle a los muchachos cosas que anteriormente fue muy criticada y muy vituperada y muy criticada en todo el país que los guajiros veníamos haciendo mal las cosas entonces hoy lo que queremos es decirle al país que los guajiros hoy se está dando cuenta el Ministerio de Educación lo que es administrar la pobreza con los recursos insuficientes que nos venían asignando al municipio de Maicaba y al departamento de la guajira entonces lo que pretendemos es que el Ministerio de Educación haga esfuerzos ingentes con recursos diferentes a los del sistema general de participaciones para que pueda garantizar una prestación de servicio con calidad y que pueda generar una mayor y mejor infraestructura que pueda garantizar un programa de alimentación escolar 100% en la población que casi nunca se ha dado y que el transporte escolar comience con el calendario escolar que es lo que nosotros pretendemos o sea que le entendemos que siguen los traumas siguen los inconvenientes todavía en plan de alimentación y transporte claro lógicamente a la fecha los niños no están recibiendo aquí entraron el 27 de junio después del paro y a la fecha de hoy no tenemos transporte escolar y no tenemos alimentación recibida por los estudiantes que son los titulares de derechos en las instituciones educativas bueno el gobierno censuraba criticaba y hoy está repitiendo la historia si y de pronto con una mayor dificultad porque si nos vamos a Maicao Maicao hoy les ha facilitado las cosas a la intervención teniendo en cuenta que en Maicao ellos encontraron contrato de alimentación en la zona rural indígena el cual no se ha ejecutado no sabemos por qué no se ha ejecutado si ya estaba adjudicado y segundo el tema de transporte en Maicao hoy tienen la facilidad del ministerio de que hay una resolución que avala a esta entidad como una entidad especial de transporte por ser zona fronteriza y eso facilita el hecho de que se haga se preste el transporte con un enfoque diferencial con unos vehículos con enfoque diferencial y hoy encontraron en Maicao administrativos contratados personal administrativo en las instituciones educativas encontraron vigilancia privada contratada en Maicao encontraron el problema resuelto de los estudiantes que se atienden en instituciones que son propiedad de la diócesis hoy todos esos temas están completamente garantizados y además solucionados y no entendemos por qué hoy todavía seguimos sin entender por qué Maicao hoy está intervenido no entendemos por qué Maicao sigue intervenido ahí está la opinión que trae el secretario de educación bueno llamarle secretario a un municipio intervenido sería como que coordinador de educación encargado de educación porque es que es una situación bastante engorrosa es el secretario de educación nombrado pero no tiene ningún poder de decisión en algunos casos no le puede hacer seguimiento a los procesos porque ya están en manos del orden nacional de los territorios de Maicao nos vamos al municipio de Uribia le preguntamos a su alcalde doctor Luis Solano Mindiola cómo va el proceso qué se ha dicho doctor Luis Solano Redondo cómo va la situación cómo va en educación arrancaron los colegios esto nos dice el primer manatario de los Uribieros el tema de educación pues afortunadamente está aquí inicia la ministra en una reunión que hicimos hace algunos días nos manifestaba que después del 15 de julio empezaría a normalizarse el tema del inicio de clase y alimentación escolar aún queda pendiente el tema transporte nosotros la administración va a iniciar con recursos de resguardo indígena y luego el ministerio continuaría para así garantizar el transporte el resto del año la comunidad no entiende de intervención sigue reclamándole la administración sigue sigue reclamando el tema es complejo el tema no es fácil cuando no tiene uno la facultad tomar decisiones es muy difícil es muy difícil por eso siempre lo que pretendemos hacer es estar en contacto comunicación con la gente del ministerio para que los procesos inicien de la mejor manera y pronto para que la comunidad se alivie pero es un tema complejo cuando no tienes tú las facultades o la disposición de hacer las cosas es muy difícil en este proceso usted ha colocado digo su administración todo lo que le corresponde hemos hecho todo lo que nos corresponda como administración y por eso es que pienso yo que en este mes es que se van a iniciar todos los procesos ¿qué le dice a los juribieros que se muestran desesperados? no que ya falta poco ya falta poco y vamos a iniciar como le digo la administración va a iniciar transporte escolar continúa el ministerio y esperamos que esto se solucione de la mejor manera posible bueno ahí está entonces el recorrido Maicao y el municipio de Uribia Johanna Fernández ya usted escuchó la situación entonces que se vive en materia de educación recordemos estos entes territoriales intervenidos 12.40 minutos de centralización informativa en un Iguajira noticias de centralización informativa y a esta hora saludamos a nuestro compañero Hernán Bensecujia ¿cuáles son las últimas noticias de Fonseca y el sur sur del departamento de la Ujira compañero buenas tardes buenas tardes presentamos las noticias desde el municipio de Fonseca hoy miércoles 5 de julio del año 2017 en el centro de recursos educativos municipales creen a partir de las 2 de esta tarde se reunirán los alcaldes de Albania Tonuevo Barranca Distracción y Fonseca con el ministro encargado de vivienda ciudad y territorio Fernando Vargas el viceministro y el secretario general de la misma cartera David Pinilla y Raúl Lacutir respectivamente en el acto los mandatarios darán a conocer a la delegación del gobierno nacional sus falencias en programas de soluciones de techos para la población más vulnerable y la crítica situación de agua potable y saneamiento básico que afrontan estas localidades dijo el alcalde de Fonseca Misael Velázquez Granadillo estaremos nosotros como municipio anfitrión atendiendo a todos principalmente al ministerio y a los demás alcaldes para explicar nuestras distintas necesidades y problemas que hemos tenido nuestro déficit de viviendas nosotros mañana estaremos tocando nuevamente el proyecto que nosotros radicamos de 300 viviendas donde vamos a verificar porque ahí había que solicitar la compra de un gote y el municipio no tenía la capacidad económica para comprarlo pero también vamos a tocar el tema de la urbanización del rey el caso del 12 de octubre todos estos casos y también cómo van los distintos proyectos en el tema de agua y para que puedan ser atendidos porque mañana es una gran oportunidad que tenemos nosotros va a ser por la tarde porque la mañana se pretende de igual manera se tuvo por conocimiento que una visita a la planta de tratamiento del acueducto regional mete susto en áreas del corregimiento hecho real hizo la delegación del ministerio de vivienda digamos de otra parte que unas 70 personas aproximadamente de la vereda de Jagüey y otras regiones vecinas de esta zona rural del municipio de Fonseca asistieron a la charla de pedagogía sobre los acuerdos de paz liderada por representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia asentados en el punto transitorio normalización PTN a Mauri Rodríguez de Pondores en el corregimiento de Conejo por espacio de tres horas debajo de un frondoso árbol de corazón fino la comunidad escuchó atentamente los pormenores que dieron origen al levantamiento armado y la necesidad de exigir al gobierno nacional la implementación de los acuerdos de La Habana como una revienta para resolver las grandes dificultades y problemas que se presentan en la sociedad civil golpeada por el conflicto armado y buscar que se le cierre el paso a las pretensiones de los adversarios a la paz que quieren reavivar la guerra que tanto daño le ha hecho a la humanidad el próximo encuentro para proseguir con la misma temática se ha conocido por voceros de la insurgencia de la FARC será con los pobladores de Monguí en el Salón del Carmen el sábado 8 de julio y finalmente un joven de nombre Jorge Luis Olivero Martínez intentó en Fonseca quitarse la vida ingiriendo el conocido raticida sicario según sus allegados la intención de matarse tiene que ver con un supuesto mal ambiente en su familia hasta la urgencia del hospital San Agustín fue conducido le fue practicado un lavado gástrico con carbón activa y luego los facultativos optaron por remitirlo a un centro asistencial de San Juan del Cesar para ser sometido a un tratamiento curativo de mayor complejidad hasta aquí las noticias desde Fonseca informó Hernán Benze Cujía buenas tardes si señor ahí está don Hernán Benze entregándonos información de los hechos más importantes que se han registrado en el sur sur del departamento de La Cujira y cerramos este bloque con una noticia judicial hablamos con el comandante de policía del departamento el coronel Oscar Benjamín Lozano García comandante encargado del departamento le preguntamos ya ha transcurrido una semana de lamentable hecho fue asesinado un reconocido carnicero identificado como Rafael Payares que se ha dicho que han dicho las autoridades como va la investigación el alto oficial nos entregó una primera hipótesis de este lamentable hecho que se ha registrado recordemos hace aproximadamente una semana en Ribacha la primera hipótesis es que no fue por hurtarlo sabemos que el delincuente se le acerca a la persona por la parte de atrás le hace los dos disparos uno en la cabeza que es el que le produce la muerte estamos verificando algún tipo de ajuste de cuentas o alguna otra situación particular que pueda estar presentando esta persona ¿la víctima había denunciado alguna amenaza? no, hasta el momento no habían denunciado ningún tipo de amenaza y no tenemos conocimiento de alguna otra situación esos son hechos de investigación en este momento ¿las cámaras los dispositivos ubicados alrededor del lugar del hecho van a ser vitales? sí, efectivamente a través de estos medios y no solamente las cámaras sino también información de la comunidad se está recopilando la información para lograr con el esclarecimiento del hecho ¿qué le pide a los que hayan sido testigos del lamentable hecho? que informen oportunamente las autoridades cualquier información que se tenga de igual forma que todo este tipo de hechos se reporten en el momento en que se realiza no esperen que pase mucho tiempo para informar a las autoridades puesto que todo este tiempo que pasa permite al delincuente emprender la huida emprender la huida y dicho entonces el comandante encargado del departamento el coronel Oscar Benjamín Lozano a quien le agradecemos siempre atendiendo a los medios de comunicación entregando la información de primera mano Yuri Reales estamos en las instalaciones del aeropuerto almirante Padilla de Rihuacha que van a hacer que representación llevan del departamento de la Guajira a esta importante reunión que se va a realizar en Bogotá bueno en estos momentos hay un grupo de cuatro mujeres que vamos de la Guajira vamos hasta Bogotá a hacer aportes para el Compe de Mujer 2017 el primer evento se hizo en Santa Marta donde se socializa se socializó y se analizó todos y cada uno de los componentes del Compes y hoy viajamos a Bogotá precisamente a consolidar y a mirar qué aportes positivos podemos nosotros hacer a ese Compes en beneficio de las mujeres no solamente de la Guajira sino del país ¿para cuándo está programado este Compes? ese Compes es el que está programado 2017-2018 ¿hay cuántas reuniones previas hay que realizar? reuniones previas bueno yo he estado en dos reuniones previas pero algunas compañeras estuvieron como en dos o tres anteriores ¿nos podría anticipar qué temas se han discutido y ya decidido? bueno decidido no hay ninguno decidido no hay ninguno porque a todos los temas se le hicieron aportes sobre cuál es el verdadero papel de la mujer sobre cuántos recursos se van a asignar para proyectos que beneficien a las mujeres en Colombia sobre qué cuántos recursos se va a asignar también a las mujeres víctimas de violencia sexual y de otros hechos victimizantes en el país porque la esencia real del Compes es para mujeres víctimas de este Compes al que nosotras vamos el Compes nació por solicitud de ustedes o por iniciativa del gobierno el Compes nació por ese trabajo incansable que hemos venido haciendo todas las mujeres en el país es un trabajo de incidencia y de lucha porque ese Compes se le dé ese viraje y esa esencia de mujer porque de verdad y que en estos momentos nosotros nos estamos preparando no solamente para eso sino para hacerle seguimiento y para que todos y cada uno de los puntos que ahí queden plasmados se hagan efectivos en las regiones ¿Qué mensaje le entrega a las mujeres de la Guajira que están expectantes de lo que va a ser la representación de ustedes? Bueno que la tarea que se nos viene es muy dura que debemos de empoderarnos y de prepararnos para librar una dura lucha de seguimiento para que ese Compes lo logren implementar tal cual como nosotras vamos a lograr que quede estructurado Bueno ahí está la información que entrega María Rodríguez esta luchadora defensora de los derechos humanos en el departamento de la Guajira 12.50 minutos En lo que fue la jornada con un puente largo el pasado fin de semana donde hubo actividades en lo que tuvo que ver con el karate do tenis de campo de igual manera pues la asistencia de delegados de clubes de monitores de entrenadores y el público sobre todo que asistió sobre la avenida de la Marina escenarios como el estadio Federico Serrano Soto donde el karate do el tecondo hizo acto de presencia Damar de Luque también hizo un trabajo muy importante con uno de los reconocidos instructores nacidos en la isla caribeña de Cuba ya regresó lo que tiene que ver con el tecondo en una oportunidad estuvo aquí en la ciudad de Rigoacha es más donde preparó a muchos deportistas en aquella entonces para participar en los juegos deportivos nacionales mi estimado Damar de quien se trata y como fue ese trabajo cuáles son las intenciones del profesor claro que si en la cancha sintética del estadio Federico Serrano Soto se disputó el campamento departamental de tecondo uno de los invitados especiales es el entrenador cubano Rafael Márquez quien es entrenador además de eso licenciado de tecondo graduado de la universidad de la Habana quien se refirió al respecto bueno ante todo muchas gracias por estar en tu teleaudiencia este evento ha sido un parte un inicio de lo que puede ser una selección con vista a los juegos nacionales 2019 del departamento de la Guajira para mi creo que el apoyo que se está brindando es con esa intención de que desde ahora va a ir conociendo los pupilos que van a formar parte de esta selección de la Guajira con vista a ese evento creo que es el momento de que la Guajira despierte en ese sentido tenga una buena selección para mi creo que esta selección nueva que se está formando acá va a dar mucho que desear en eventos importantes creo que se puede contar con esos muchachos tienen muchas ganas de hacer tergondo yo tuve la experiencia de trabajar acá en la Guajira como entrenador de la liga de tergondo y en aquel entonces pues prácticamente ligamos la experiencia con la juventud había más atletas de experiencia que de juventud y creo que en comparación a lo que se está viendo hoy en día hay una juventud completa si vemos no hay nadie así de la vieja guardia como dicen que siempre hay atletas de bastante camino en el tergondo pero bueno por lo que se ve en esta selección que se está formando acá se está viendo que hay mucha juventud nueva hay atletas experimentados como es el caso de Miguel Enrique y Luis Muño que son atletas que quedan allí todavía en la selección se están sumando atletas nuevos que no se habían visto como el caso de Aldahir Guerrero que es un atleta que se puede contar en los pesos superiores está también el caso de de este de Juan de Juan Juan Daniel en fin una sangre joven que hay en el equipo que puede dar mucho que para que la Guajira logre su objetivo profe en que se debe mejorar bueno hay cosas técnicas que podemos resolver a medida del ciclo de entrenamiento ahí hay cosas como ya te digo el nivel de combate no hay un nivel de combate que les diga en estos momentos que están bien técnicamente y tácticamente entonces hay que trabajar en base a eso al técnico táctico un poco más del físico la parte física no se puede descuidar tampoco porque esa es la que te va a dar el buen resultado el apoyo para tú tener una solidez en el equipo ¿me entiendes? entonces si logramos de que la selección logre ese objetivo de trabajar la parte técnica el físico son cosas que lo va a ayudar mucho a estos muchachos hay muchas 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 expectativas con ellos lo bueno que tiene es el interés que hay por parte de entrenadores como tenemos el caso de un compañero de Venezuela que también está haciendo su aporte ahí al trabajo de la Guajira está también Carrillo que es otro de los pilares que está ahí impulsándose con este taekwondo y bueno creo que con ellos con Omar que es otro de los profes que siempre ha trabajado de mano del taekwondo se puede lograr con esos muchachos que ellos tienen un buen objetivo y creo que que sí que se puede hacer un buen equipo de trabajo muchas gracias profesor bueno gracias a ti Rafael y Marquez nuestro compañero Damar de Luque Pimienta al regreso pues de este instructor reconocido nacido en Cuba como lo es Rafael Márquez ojalá le vaya muy pero muy bien quiero manifestarle que lo que tiene que ver con el tenis de campo el club la raqueta está invitando a la práctica en sus sedes de entrenamiento en la cancha del colegio Marcelo Graciosi por ejemplo que está ubicada en la calle 24 número 216 en el barrio 7 de agosto también usted puede dirigirse al parqueadero del estadio Federico Serrano Soto o en la cancha del batallón Cartagena ubicada vía a la ciudad de Maicao la escuela de tenis está ubicada en la carrera 17 número 14 B45 aquí en la ciudad de Riohacha puede hacer nuestros contactos PBX 727 0204 extensión 4126 y 4161 lo que tiene que ver con los entrenamientos básicos para el tenis de campo está invitando entonces el club la raqueta que dirige el profesor Fernando Marroquín sí señor mi estimado director Juli Reales McDaniel no es más en materia deportiva por el día de hoy le estamos deseando a usted a su querida familia a todos nuestros compañeros y oyentes que pasen un fin de semana ya pasó el fin de semana que pasen un resto de día muy pero muy feliz tiene usted el abrazo de los tres puentes festivos que se vivieron en el todo el territorio colombiano no es más de esta forma cerramos la emisión correspondiente al día de hoy 5 de junio del año 2017 desde Rihuacha transmite Uniguajir Estéreo 89.3 FM emisora institucional de la Universidad de La Guajira patrimonio cultural del departamento HJA 98 emisora de interés público Universidad de La Guajira Amanezca bien informado Buenos días el informativo institucional de Uniguajira Estéreo de lunes a viernes de seis a ocho en la mañana información veraz y objetiva enhorUNT 午 barato val МУЗЫКА wp-